... ...Varsovia ha decidido maridar su pasión con el verso, con la fotografía y con la gastronomía. Una poderosísima combinación. Queremos conocer a dos de los autores, de los responsables de Agustar con Vida, gastropoesía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos con nosotros a Jesús Fernández, que es uno de los 13 poetas que participáis en la parte, digamos, literaria, porque no solo hay poesía, también hay prosa, y a José María González Blanco, que eres cocinero, ¿verdad? Bueno, discípulo del mismísimo Arzac y del mismísimo Adrián, ¿no? Sí. Que no es poca cosa. De hecho, el prólogo lo ha hecho el propio Arzac, ¿no? Sí, el prólogo tuvimos la suerte de contactar con Juan Mari y tener orgullo de que no haya hecho el prólogo. O sea, estamos encantados. Él lo ha definido como una obra curiosa y apasionada. ¿Os sentís reflejados en esa descripción? Yo sí, yo desde luego sí, porque ha sido... es que es pasión tanto por la cocina, que es lo que yo siento, como por la poesía, que es lo que ellos sienten, y poder aunar estas dos disciplinas más la fotografía, al final se consigue una obra apasionada, sí. La fotografía que corre a cargo de David Molina Grande, ¿verdad? Y bueno, tenemos ahí a trece poetas que, como los reos condenados a muerte, tuvieron el privilegio, la suerte de disfrutar, de gustar, deleitarse con una delicatessen, antes de entrar en ese viaje, a veces tortuoso, de la escritura, ¿no? Sí, hombre, la escritura siempre es un camino difícil. Eso que dicen que es un parto, ¿verdad? Y lo es, lo es. Hombre, a veces es un parto venturoso y a veces es un parto con cesárea. El maridaje este, dentro de la dificultad, muchos de los poetas, pues bueno, la gastronomía no es el terreno natural en el que nosotros nos solemos mover. Y relacionar los versos con el tema culinario a mí particularmente me suponía un esfuerzo. Lo que pasa es que al final, como todos los esfuerzos, ha tenido su recompensa. Para mí ha sido descubrir un mundo, un continente desconocido, del que tenía visiones, sombras, perspectivas. Y hasta que realmente no te ponen, lo piensas, reflexionas sobre ello y te das cuenta de la cantidad de elementos, de factores, de sensaciones que provoca, no te puedes hacer una perspectiva cabal de lo amplio que puede resultar. Y lo cierto es que esa fusión, esa simbiosis entre el arte culinario y el arte literario es toda una tradición, ¿no? También la estáis poniendo en valor ahí, ¿no? Sí, no sé si tú... No, claro, estamos intentando, sí, como se puede decir, poner en valor la gastronomía y poner en valor la poesía, que ciertamente pueden ser... Bueno, la gastronomía es cierto que ahora está más en auge. La poesía siempre ha estado también muy olvidada, igual que la gastronomía hace muchos años. Entonces, aunar un arte que ahora está en auge y la poesía que ciertamente siempre ha estado como minusvalorada. Sí, sí, no, yo es que ayer estaba pensando en el poeta sevillano Baltasar de Alcazar Nieto, que el pobre se pasó casi toda su vida escribiendo poemas, inspirándose en la comida, en la gastronomía, y que murió sin haber publicado ninguno, ¿no? De alguna forma le dais, le hacéis un regalo, ¿no? Postmortem, eso sí. Hombre, la verdad es que yo sí creo que la poesía, en cierto modo, tiene cierta deuda con la gastronomía. La poesía, los motivos gastronómicos han sido siempre motivo de metáfora, siempre se ha recurrido, porque en el fondo la poesía apela mucho a las sensaciones, sobre todo la poesía de amantes, siempre ha tenido mucho que ver con los sabores, con el gusto, con los labios como fresas, con el sabor de tu piel. Pero nunca habías descendido realmente a decir, bueno, pero aparte de la metáfora culinaria, pues vamos a descender a nivel culinario real. Y entonces aquí la cocina, en este caso, se ha elevado al nivel de la poesía y la poesía yo creo que se ha dado la mano perfectamente con esa deuda... Aparte, este libro no es lo que habíamos dicho también anteriormente, no es ni un libro de poesía, no es ni un libro de cocina, no es un libro de fotografía, es un libro de emociones. Lo que yo cada vez que le digo, no, es un libro de emociones, ¿por qué? Pues son las emociones de ellos que me las han transmitido a mí, que yo luego se ha tenido que devolver con el plato. Entonces, al final, sí, es la sinergia que quizás hemos podido realizar. Claro, es reciprocidad absoluta, ¿verdad? Porque además lo hacéis así, ¿no? Tú preparas, diseñas unos platos y ellos escriben a partir de lo que experimentan. Claro, ellos primero escribieron un poema, me dieron el poema, leí, reflexioné, en algunos casos tuve que hablar con ellos, mantener un diálogo para saber realmente qué querían expresar con el poema, porque claro, yo no soy lector habitual de poesía últimamente, yo adebo los libros de cocina. Entonces, tuve que hablar con ellos, mantener el diálogo, reflexionar y decir, vamos a ver, ¿qué me queréis decir? Para el momento dado poder yo hacer el plato y el momento que ellos probaran el plato lo degustaran, decir, es mi poema que se ha convertido, igual que María González dice, mi plato se ha hecho carne, o el verbo, o no sé quién es, o María González, dice, el verbo se ha hecho carne. Alguien lo tenía que decir, es que claro, la figura estaba ahí, ¿no? Y había que utilizarla. Y nos encontramos además que en los poemas tenemos una representación gastronómica, incluso gráfica, ¿no? Estamos muy cerca, no ya de los caligramas, ¿no? Sino de los tecnopagina aquellos, ¿no? O sea, son en sí mismos ya visualmente, son cocina pura, ¿no? Claro, es que la cocina, en este caso, no es solamente lo que es una mera sensación gustativa. Yo las primeras veces que leí el libro me llevaba mucho la atención cómo José María describía los platos. Ponía sus ingredientes, tiene una preparación y luego tiene un último epígrafe que es presentación del plato. Entonces, a mí me recordaba mucho que como los poemas cuidaban nuestros versos y a veces decimos, no, esta palabra exactamente tiene que ir aquí y tiene que ir en mayúsculas. ¿Por qué? Pues porque yo lo he concebido así y no es lo mismo una mayúscula que una minúscula. Y él, a la hora de preparar sus platos, procede de una manera similar. Y no es lo mismo que el plato esté girado hacia la izquierda que girado hacia la derecha. O tiene que tener esta decoración o tiene que tener esta línea de color que viene aquí. Entonces, eso entra ya más dentro del campo del arte que el mero gusto de decir, bueno, pues sabe a cilantro, sabe a otra cosa. Por eso hay puntos suspensivos que no son tales, ¿no? Y por tu parte, el uso de ingredientes, yo he llegado a ver hasta petacetas, puede ser. Sí. O sea, cocina sin límites y lírica también sin límites. Entonces, Jesús, tú en tu caso llevas editando desde el año 93, son ya muchos años en esa brecha. Sí. ¿Crees que hacen falta revulsivos como este? Que a la poesía en Córdoba en particular y en general en el panorama andaluz nacional, ¿le hace falta un poquito de más variedad? Hombre, yo creo que hay una variedad suficiente. Yo soy muy reticente a los cambios cuando los cambios no tienen un motivo per se. Claro. Es decir, el cambio por el cambio, igual que la vanguardia por la vanguardia, no tiene sentido si no existe un concepto detrás. Entonces, cuando la bella Barsoy a mí me propuso el proyecto, que para mí era muy nuevo, no está en el terreno en el que yo me suelo mover, cuesta confiar. Entonces, cuando ellos me explicaron y conocí después a José María y te das cuenta que realmente detrás de este proyecto hay un concepto y que no es solamente decir, pues vamos a poner un plato y un poema, sino que vamos a trabajar desde una emoción común y vamos a expresarla en diferentes lenguajes. Me parece que cuando sí hay una idea detrás de la innovación, sí hay un revulsivo y sí es importante que se avance la comunicación entre arte. Yo es verdad que soy bastante crítico con la vanguardia por el hecho en sí de hacer algo diferente. Hacer algo diferente está bien, pero tienes que tener un concepto detrás y tienes que avanzar realmente, no simplemente decir esto. Un amigo mío me decía que todo lo que no se ha hecho no tiene por qué hacerse. Y me parece un argumento muy sólido. Pero hay cosas que no se han hecho y sí es necesario hacerlo. Efectivamente, esa justificación que da lugar a un libro, como decía Arzac, de ida y vuelta. ¿Por qué pensáis que este Agustar con Vida es un libro con un camino de ida y vuelta? Juan Mario yo creo que lo dice en el sentido de que nos devolvemos las emociones. Que hay todo un trabajo detrás, que no es sencillamente un plato, un poema, un texto prosístico, una fotografía, sino que hay todo un trabajo, como veo, concienzudo y toda una relación, que se ha establecido un vínculo entre vosotros. Es que ya mantenemos una relación, ya empezamos a hacer amistades, en momentos de la fotografía han sido momentos divertidos, ciertamente. Pero en general os lo habéis tenido que pasar muy bien, ¿no? Y no también. Ha habido momentos de... Momentos de sufrimiento. De tensión de... Bueno, el arte, la creatividad, también hemos dicho al principio, ¿no? Puede llegar a ser doloroso, incluso. Hombre, yo lo que más he agradecido del proyecto, por mi gusto personal y mi concepción de la poesía, ha sido un poco la comunicación entre personas. Yo nunca he entendido la poesía como algo distante en el que una persona suelta un texto y otro en otro lugar del mundo lo puede llegar a leer. Bueno, existe ese proceso, pero no es donde yo me encuentro más cómodo. Y, efectivamente, en este libro se ha habido un feedback. No ha sido simplemente plato-poema. Se ha escrito un poema. José María ha leído el poema, ha profundizado en el sentimiento que ese poema refleja y le devuelve al poeta ese sentimiento, esa emoción, en un lenguaje diferente. En este caso, en un lenguaje de sabores, en un lenguaje estético. Y el poeta recibe esa emoción originaria y la renueva con un poema diferente con el aporte de José María. Y entonces sí que hay un día de levantar personas. No son poemas que se dejan encima de la mesa y ya no les ganan. Hay una doble cocción, ¿no? Efectivamente. Vale, aquí la fórmula del bizcocho. Muy bien. Bueno, este libro ya estaba a la venta en abril, ¿verdad? Desde el 30 de abril anunciabais que podíamos adquirirlo. De hecho, nos lo traía a la feria del libro de este año, pero esta tarde-noche tenemos una cita con él, ¿no? Sí. Esta noche a las 8 de la tarde en Sojos Rivera hacemos la presentación oficial, la que estáis invitados. Y no podemos decir que no, ¿eh? Porque incluso nos ofrecéis un tentempié que además no es poca cosa, ¿eh? Sí, gracias a Sojos Rivera, Sojos Fusión y a Bodega Robles también nos regalan un pequeño catering y un vinito. Unos vinos ecológicos, ¿verdad? Unos vinos ecológicos que van a dar bastante que hablar. Están llevando un poquito de tiempo funcionando con ellos y he tenido el placer de probarlos y son unos vinos muy, muy buenos. Un lugar magnífico, especial, Sojos Rivera, ¿verdad? Y con esta compañía y esta deliciosa literatura, podríamos decir. No tenemos más que hacer planes para estar a las 8 allí, que me imagino que como nos retrasemos un poco no cabrá ni un alfiler. Sí, como decían en algún sitio, es justo y necesario. Es justo y necesario. ¿Podremos adquirir allí mismo algún ejemplar de este libro? Sí, van a estar a la venta allí los libros también. Bueno, pues me parece, como digo, una invitación bastante más que apetecible. La verdad es que se ha hecho un gran trabajo y la Bella Varsovia continúa en esa dinámica, ¿verdad? De estar siempre en movimiento, además de ese premio que convoca todos los años, que creo que ya va por su sexta edición, el Pablo García Baena. Hace poco Verónica Moreno, que por cierto participa también en esta antología, por llamarla de alguna manera, esta gastropoesía. Porque la antología se le queda un poco corto. Presentaba su cuarto oscuro, ¿verdad? Hace muy poquito en Granada, si no recuerdo mal. Es decir, que ante las dificultades que llevamos toda la mañana hablando de crisis, de penuria, hay que echarle muchas ganas y poner mucha ilusión. Sí, hombre, la labor de la Bella Varsovia, desde luego, en estos tiempos en los que se utiliza mucho el lenguaje financiero, se puede calificar de impagable. Extremadamente, porque es un editorial extremadamente dinámica, un editorial que está apostando por proyectos originales y, como te decía antes, no solamente originales, sino unos proyectos de una gran calidad. Yo creo que el libro este es un ejemplo de un proyecto muy vanguardista y que al mismo tiempo tiene un sólido concepto detrás. Ojalá sigan muchísimos años en el panorama Córdoba. Y bueno, un libro que es tan especial que no vamos a poder realmente aprender o conocer hasta que no asistamos esta tarde noche a esa cita y hasta que no lo abramos y lo leamos. Entiendo que todo lo que contemos es poco. El libro merece leerse. Sí, claro. Se queda corto, ¿no? Cualquier explicación que podamos dar. Sí, aparte ya no es solamente ver la fotografía, tocarlo, olerlo. Los libros para mí son... Mientras una librería es de las cosas que me gustan porque toca los libros. Abrir el libro y olerlo, ¿verdad? Abrir el libro, olerlo. Está muy bien que podamos descargar los libros por internet, pero... No se pierde esa magia, no se puede ver. El palpar, para mí es esencial en todo. Y tocar el libro, tocar la textura, olerlo, es que no hay igual. Bueno, y será también muy especial, ¿no? Esa lectura que entiendo que habrá esta tarde en Sojo Rivera, ¿cómo la habéis planteado? Porque la gente, además de seguramente salir de allí con mucha hambre, con muchas ganas de probar todos esos platos, ¿verdad? No sé, supongo que se quedará con muchas ganas de más, ¿no? Igual tenéis que hacer muchas más presentaciones, ¿quién sabe? Hombre, siempre que a un poeta lo llaman para leer su verso es una cita siempre agradecida. Yo creo, sobre todo, que cuando tienes ocasión de compartir lo que has escrito o lo que has cocinado con otras personas, y esas personas te devuelven un poco la sensación de que en ese momento en el que tú has leído algo, su vida ha tenido un pequeño momento de parón en esta vida que tenemos tan acelerada, ya te sientes un poco útil, te sientes que estás aportando algo, y creo que eso es una perspectiva que se ha perdido mucho en los últimos años a nivel social. Es decir, tú tienes que aportar algo. Si eres poeta, escribe. Si eres zapatero, haz zapato. Si eres cocinero, cocina. Y hazlo lo mejor que puedas. Y entonces el desarrollar tu talento y poderlo compartir con otras personas siempre es un motivo de alegría. Claro, y además lo que hablábamos antes con María Pizarro, esta manera, esta suerte de poder acercar realmente la poesía, ¿no? Tenemos también, decíamos, textos en prosa, entiendo que habéis dado total libertad a los participantes para que hagan lo que realmente sientan, pero que en un recital consigamos captar, atraer la atención, pues ha sido seguro mucho más fácil, ¿verdad?, gracias a esa irrupción de la gastronomía, ¿no?, en el verso. Sí, la poesía es un sector que tiene sus características. Es un sector que tiene muchos prejuicios que superar, tiene muchas barreras que saltar, y entonces el hecho de que la... yo creo que hay un poema para cada persona y hay un poema para cada ocasión y a pesar de que mucha gente dice, es que a mí la poesía no me gusta, pues seguramente José María también tendrá muchas personas que le digan, es que a mí tal o cual plato no me gusta, pero es que los poemas son como los platos. Hay gente que prefiere un bistec, hay gente que prefiere una ensalada, y entonces no se puede decir no me gusta la comida, como no se puede decir no me gusta la poesía. La necesidad del gusto, eso es así. Bueno, y tú José María, que decías que ya no eras o llevabas tiempo desenganchado de la lectura poética, que te has volcado más en los libros de tu campo, ¿ha cambiado de alguna manera esa relación? ¿Te vas con muchas más ganas de leer más versos? No, claro, hombre, a mí yo la poesía, aparte manteniendo relación con la bella Varsovia, no puedo dejar de... Es imposible desligarse, ¿no? Claro, me pasa que es cierto que el tiempo que tengo libre lo dedico a mi profesión, que es mi pasión, entonces yo sigo, esto es como lo que digo yo, es como los médicos, los médicos tienen que seguir informándose para ver qué hay nuevo en mi profesión, yo tengo que seguir investigando, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir viendo, para enriquecerme, para poder seguir haciendo y poder daros a vosotros los comensales la última tendencia o los nuevos sabores, entonces necesito la lectura de libros de cocina, entonces, que sí que puedo dedicarle también a... No, pero nos pasa a todos, nos dejamos llevar por la prisa, la obligación y muchas veces falta tiempo, ¿no? Falta tiempo. Para esos pequeños instantes como el que podemos vivir esta tarde a las 8, así que, bueno, yo la invitación ya la he hecho, no sé si vosotros queréis mandar algún mensaje a los espectadores que nos estén viendo. Nosotros vamos a estar. Vosotros no lo vais a perder, ¿no? Que es lo importante. Hombre, la experiencia que yo tengo en recitales de poesía, con amigos, con personas así, es lo mejor que cuando terminan algún recital que vienen y dicen, mira, no esperaba, he venido, no sabía bien que me iba a encontrar y generalmente suelen ser ratos muy gratos en el que la gente descubre que la poesía sí tiene algo que decirle y solamente hay que cruzar esa puerta en el que ya, a partir de la cual hay todo un mundo desconocido. Muy bien, bueno, pues invitamos a las personas que nos estén viendo a ese mundo desconocido y os agradecemos muchísimo, Jesús Fernández, José María González Blanco, vuestra presencia hoy aquí en Córdoba TV. A vosotros.